En primer lugar, hemos votado autorizando al Ejecutivo a emitir primero 356 millones de dólares, con los cuales se pagará una deuda contraída en años anteriores en el último gobierno de Arena para financiar gastos de paz social, educación, seguridad y gastos presupuestarios. En primer lugar, esa deuda no era reconocida y no había garantía de pago. Y el 22 de mayo de 2009, antes que el presidente Funes asumiera su mandato, esta Asamblea, junto con otros decretos, aceptó y nuestros votos estuvieron a favor en reconocer que el Estado debía pagar esas deudas. Esos certificados vencen este año y, como se ha dicho, no están en el presupuesto y no es fácil decir, sacrificen todo lo demás para pagar esos certificados que se gastaron en otro tiempo. Lo que hay entonces en esta autorización no es un aumento de deuda, sino es el cambio de prestamista, para decirlo. Es como que, voy a decirlo de una manera sencilla, le prestamos, le debemos a Doña Juana y hoy para pagarle a Doña Juana hay que prestarle a Don Pedro, pero es la misma cantidad. O sea, la deuda se mantiene y hay que manejarlo con esa franqueza, pero sin engaño, es sin exagerar, no hemos pagado esa deuda que hace cinco años se contrajo, pero no hemos aumentado esa deuda. Hemos votado además en otro decreto autorizando al gobierno emitir 800 millones en bonos que pueden tener un pago en el largo plazo para pagar deuda de corto plazo. Es así, es, digamos, un compromiso de más largo plazo. Y las explicaciones de por qué esto es necesario han sido ventiladas con franqueza, como no se hizo en otros tiempos, por el ministro de Hacienda en el seno de la comisión y en reuniones privadas o semipúblicas que los funcionarios han tenido con diferentes partidos y la última, como ha sido citada, en la que el presidente, vicepresidente y funcionarios estuvimos presentes. El presidente Salvador Sánchez Serén fue claro en abrir para distintas inquietudes como las que acabamos de escuchar del diputado Parker y otras que se expresaron de que es necesario que él no pedía la reforma tributaria de un golpe y sin debate, que él ha abierto el debate con la empresa privada y la abre con los partidos, que hay una mesa técnica con el sector empresarial y que estaba abierto y le dio mandato al ministro de Hacienda para que cree esa mesa donde discutamos los pro, los contra de cada una de las iniciativas tributarias que han sido presentadas a esta Asamblea legislativa y las que están ya en debate. No se vale entonces mentir sobre lo que muchos atestiguamos. Y yo les pido a los distintos medios comunicar las distintas versiones sobre la misma reunión. Es importante esclarecer el espíritu y la buena voluntad que todos dijimos reconocer, unido al deseo de que veamos en conjunto, y no como una cosa de corto plazo, la solución global al problema fiscal de nuestro país. que me extraña, he oído a un empresario decir que ni ellos siquiera esperan que los problemas grandes que históricamente tiene nuestro país puedan resolverse en un día, igual que no hizo Dios al mundo en un día. Eso han dicho otros, incluso públicamente, de que con los bonos estaban de acuerdo, pero no con los impuestos. Y el presidente Funes hizo ver, el presidente Funes a los partidos y ahora el presidente Salvador Sánchez de Berén, ha hecho ver a todos el origen de esta necesidad, de esta crisis de liquidez que ha sido recurrente y que ha sido disminuida. En el 2009 era nuestro déficit, nuestra brecha fiscal era de 6.3, ahora es de 4. Se ha reducido, pero existe y hay que atenderla. Frente a esta necesidad hay dos caminos, ser responsable ante una necesidad de país o simplemente buscar no apoyar y culpar a otros del no apoyo, de la falta de responsabilidad ante el país. Yo quiero traer a cuenta de que el problema de la deuda tiene distintos orígenes y mucho tiempo atrás. Por eso, ante el reclamo de ver este tema con seriedad, hacía una figura en esa reunión del marco. Queremos ver el problema fiscal en su conjunto y ser parte todos de su solución y hacernos cargo de sus orígenes. Veamos el problema como se ve un árbol. Es tan alta su copa, les decía, compañeros, como sus raíces. No veamos solo las hojas, veamos de dónde viene. Y solo para ilustrar la importancia de ver así las cosas, quiero recordarles, no son cifras inventadas por el FMLN, son los datos recogidos en el Banco Central histórico. Solo la deuda de pensiones al año 2014 es de 3.075 millones, representa el 11.7% del PIB. Ese es el tamaño de la deuda de pensiones. Y esa no viene ni de bonos, ni de préstamo. Viene de una ley aprobada en el 1997 que vendió un paradigma que no resultó cierto, la privatización de las pensiones. Y ese problema es uno de los problemas que como país tenemos que resolver entre todos, gobiernos, empresarios, trabajadores, órganos ejecutivos, órganos legislativos. Es un problema que no espera, que es demasiado peso sobre el presupuesto el que este asunto ejerce. Y tenemos la claridad de que la deuda fue creciendo de tiempo en tiempo. Pero si hablamos de porcentajes, bueno, el periodo en el que más creció, que creció el 78%, en el quinquenio 1999-2004, la deuda creció 78% entre Calderón Sol y Flores. Aunque hay que reconocer que la de pensiones a la que me he referido antes es una deuda que se la debemos a ese quinquenio del presidente Calderón Sol. Esa deuda que creció más en ese quinquenio es así. Pueblo salvadoreño, compañeros y compañeras diputados, no tiene explicación por eso en esta asamblea existe una comisión especial que investiga qué pasó con esa deuda. Y ya lo vimos, que tuvimos que dar préstamo para construir maternidad, porque los fondos que se habían prestado en este 78% de crecimiento de la deuda en ese quinquenio no tuvo explicación. no sólo maternidad, sino otros hospitales, carreteras. En cambio, hoy sí tenemos en la página web del Ministerio de Hacienda todas las veces que se le pide al ministro venir a explicar, ha venido a explicar con claridad y tenemos todos los diputados de la Comisión de Hacienda, no importa el partido que sea, tenemos este documento con detalle en qué fecha se emitieron los decretos, qué contenían, qué se financió, cuándo se emitieron los bonos, a qué interés se colocaron. Y nos queda clarito que antes la colocación de bonos tenía pagado un interés de 7.8, ahora paga 5.1. Claro que se da cuenta, pero de lo que no se puede es borrar de un plumón la crisis fiscal heredada, la vamos resolviendo como país con la contribución de los diputados que son responsables y aportan a la solución. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, decir que se celebra el ambiente dialogante que se tiene voluntad de contribuir pero nunca aportar, eso yo no sé a qué mundo pertenece, pero no pertenece al mundo real. Eso, cuando se dice hay que resolver de otro modo, yo les invito a que digan con franqueza que quieren que no se pague el paquete escolar, que quieren que no se pague las pensiones a los adultos mayores, que quizás quieren que no se pague el subsidio para el gas propano, que sienten que no se debe pagar el subsidio del transporte. Si es eso lo que proponen, deberían decirlo con franqueza. ¿Por qué? Después de ver los números, de saber que de cada dólar que entra como tributo al Estado, seis centavos van a la Corte Suprema de Justicia, ocho centavos a los municipios, veintisiete centavos al pago de la deuda heredada, un centavo y medio para el órgano legislativo. ¿Qué le queda al resto de las atribuciones del gobierno? Decir otra cosa es pretender que no se sabe esto y eso es mentir. Yo invito a que realmente si es por desconocimiento detengámonos analizando la dimensión real del problema fiscal del país y busquemos entre todos una solución de más de mediano y largo plazo pero no bloqueando el funcionamiento del gobierno en el presente pretendamos decir que se está contribuyendo y que se quieren soluciones más perfectas. Es el gobierno el que tiene que pagar los salarios. Yo les invito aquí por ejemplo se pide 100% de bono está bien si podemos si puede la directiva encuentra que lo dé pues pero por otro lado se dice no aumenten el gasto corriente y se critica el gobierno de que todo es gasto corriente que son los salarios son gasto corriente pero son una inversión necesaria hay mucha falsedad en ese discurso que sólo reclama reclama recorte recorte de dónde y además pide no pago de impuesto pero quieren calles ¿verdad? Quieren oficinas de acceso a la información bien pagadas ¿verdad? Quieren atención inmediata a todo problema que surge. yo quiero como miembro de esta fracción del FMLN decir que nosotros trabajamos para que el gobierno cumpla la ley que garantiza los programas sociales creados en el quinquenio que recién va terminando y que son una novedad para millones de personas que antes no sabían qué cara tenía el Estado porque no recibían beneficios de la gestión pública. Para eso trabajamos y vamos a trabajar para que el ambiente sea propicio al crecimiento de la economía y para que también la estructura tributaria que no es justa porque pagan proporcionalmente más lo que ganan menos vaya siendo corregida gradualmente y en ese debate estamos abiertos y a eso para eso es la mesa técnica que el presidente ofreció y yo invito a los colegas del partido arena que no se corra que sigamos discutiendo que tener una diferencia en un punto es lo más natural de la democracia pero que no descalifiquen y a una mayoría calificada y que crean que democracia es solo cuando ellos están de acuerdo o solo cuando se hace por todos los demás lo que ellos soliciten la democracia es que en unos puntos vamos a estar juntos y de acuerdo y en otros posiblemente no pero no abandonemos la responsabilidad al país ni perdamos la oportunidad de discutir a fondo los problemas que no se resuelven en un día al pueblo salvadoreño yo quiero decirles con esto la fracción del FMLN se siente satisfecha y agradece a los partidos que unos más temprano otros más tarde fueron comprendiendo la razón de emitir estos dos decretos que este día hemos votado y el sector público y la población más humilde debe saber que de esta manera el gobierno tendrá más certeza de cumplir las obligaciones las finalidades de garantizar salud educación mejora de un ambiente para vivir mejor en nuestra sociedad muchas gracias señor presidente y Gracias por ver el video.